Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, en la hora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y portar. Y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás. En el cuerpo y sangre de Cristo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y portar. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor.